¿Cómo se puede viajar con mi familia? Y va a dar una lección de cómo viajar en familia durante mucho, mucho tiempo. Así que, un mundo para tres. Hola, soy Álvaro. Y antes de empezar, me gustaría decir que me ha gustado mucho la presentación de Alicia. Y luego ya tengo una preguntita para ella. Hola, yo soy Monse, la madre del equipo. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar ahí. Y espero que os divertáis con nuestra ponencia. Hola, buenos días. Soy Octavio, el padre de la familia. Y nada, queremos contaros un poco las experiencias que pasan cuando viajas con niños. Sobre todo, de tipo anécdota. Y bueno, espero que os guste. Cuando viajas con niños, te suelen pasar muchas cosas. Entre ellas, que llegues a Grecia, subas arriba al Partenón. Y que el niño vea solamente piedras y se dedica fuerte a las piedras. Y no te dejes tiempo para poderlo visitar. Te sientes con él y venga, y pasa dos o tres horas y el niño venga, no se aburre. Esta foto fue en Ushuaia. Llevábamos casi un mes viajando por Argentina. Era el otoño austral. Y lo único que vio y le interesó fue la tienda y la bicicleta. No se quería separar de ella. Esto fue de camino al Perito Moreno, en el Parque Nacional de los Placiares. Y paramos para sacar yo una foto. Le dijimos que no bajase del bus, porque hacía mucho, mucho frío. Y el niño se empeñó, salió y bueno, ya está la foto. Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú. Todo el mundo ha asombrado viendo las cataratas y el niño tirando piedras al agua. En Chiapas, esto es Chiapas, en un pueblito de Chiapas, ahora no recuerdo el nombre. Y estábamos en un museo y el niño vio la escoba y como el suelo era de arena, lo único que quería era barrerlo y limpiarlo. Esto fue muy divertido, porque cuando uno planea un viaje con un niño... Bueno, ahora ya las historias nos las cuenta él a nosotros. Pero cuando era muy pequeñito, tenías para que no te resultara todo mucho más fácil, pues inventar historias. Entonces, cuando fuimos a México, dio la casualidad de que Álvaro era un fanático de Doraemon. Entonces, justamente un tiempito antes de ir a México, por la tele salió Doraemon en el Imperio Maya. O sea, Doraemon en busca del Imperio Maya. Y dijimos, ya está, tenemos la película ideal. Entonces, para que él subiera, que antiguamente sí te dejaban subir hasta arriba, para que él subiera y se portara bien, era encontrar a Doraemon arriba. ¿Os podéis imaginar cómo subió esa criatura? O sea, no tuvo sed, no tuvo hambre, no estaba cansado, o sea, fue ideal. Llevamos hasta arriba y claro, os podéis imaginar dónde estaba Doraemon... Entonces, bueno, después de buscarlo un ratito, decidimos que había que bajar porque Doraemon ya había estado, pero se nos había escapado. Y ahí lo podéis ver subiendo por la escalera. Bueno, ya vamos a Marruecos. En principio yo era un poquito reticente por temas de calor, por temas de comida, porque también os tengo que decir que Álvaro es celíaco y lo es desde los 18 meses de vida. Con lo cual, eso sí que es un hándicap para nosotros. Ya no el viajar con un niño, que se puede hacer perfectamente, sino el problema alimentario que él tiene. Pero bueno, decidimos preparar una mochila con comida y lanzarnos. Y al final Marruecos nos sorprendió muchísimo. Es un gran país, con gran gente, o sea, muy buenos. Nos ayudaron un montón y sí es verdad que al viajar con un niño los viajes son mucho más fáciles. Lo único que el pobrecito, le metimos una caña con el camello y aunque lo bautizó, le llamó Pepito y tiene fotos maravillosas con Pepito, y terminó un poco desgastado. También en Marruecos, todo lo que sea el contacto con animales, o sea, tiene su éxito asegurado con cualquier niño. Entonces, bueno, se atrevió a darle de comer a los monos en unas cascadas y se divirtió un montón. Spiderman. Los primeros años de viajes siempre íbamos muy bien acompañados del superhéroe, porque él no dejaba el disfraz jamás. O sea, se le ha visto en un aeropuerto saltando entre sillas vestido de Spiderman. Esto fue en Turquía, por ejemplo, que fuimos a visitar la tumba de Ataturk. Y también otra historia. Nos tuvimos que montar y él, por supuesto, para que el viaje fluyera, pues se vistió de superhéroe, ¿sabes? Así, para ir protegidos. Llegamos a la tumba de Ataturk y, bueno, mirad la cara, o sea, la cara lo dice todo porque le contamos que ahí dentro había una persona muerta, entonces, lo tuvimos que contar. Y él la bautizó como la piedra del muerto y él estaba frito por encontrarla y cuando la encontró, la miró y dijo, ¿y dónde está el que está dentro? Y sacó la cara. Lo que os hablaba de los animales. O sea, Álvaro es un niño, como me imagino que la mayoría de los niños, que le encantan y siempre procuramos que tenga contacto con animalitos. Esa fue una experiencia un poco especial, porque Álvaro era muy chiquitín, como podéis ver, y entonces, bueno, las niñas cuando lo veían se lo quedaban mirando, entre otras cosas por el pelo. Les llamaba muchísimo la atención que un varón llevara el pelo tan largo y demás de ese color, ¿no? Entonces yo creo que la sorpresa fue mutua. Y él nos decía, ¿y qué hago? ¿y qué hago? Y entonces nosotros le decíamos, pues salúdalas, que ellas saludan así. Y entonces, claro, puso las manitas y nos miró como diciendo, así. O sea, y lo estuvo jugando un ratito con ellas y la verdad que fue una experiencia bastante... No sé si tanto para él, porque era muy chiquito, pero para nosotros verlo así con ellas, pues nos pareció... Tenía cuatro años. Era pequeñín. Se encontró las anillas por ahí, por el poblado, y entonces él las cogía y decía, pesan, pesan, ¿cómo se las pueden poner aquí? Entonces, bueno, pues tuvimos que dar un poco de explicaciones del porqué. Bueno, el elefante le tenía muchas ganas y al final no fue tan placentero, por lo menos los primeros minutos. Lo que parecía un viaje súper relajado, resultó que, vamos, que no lo tuvo tan claro. Pero bueno, fue otra experiencia para él. Horas, muchas horas de buses, porque nosotros, la forma nuestra de viajar es en transporte público. Pasamos muchas horas en aviones, en trenes y en buses, sobre todo nocturnos, para que el niño pueda descansar. Pero claro, eso no quita que a lo mejor son 16 horas de tren o 13 horas de bus. Entonces, bueno, hay momentos en los que la criatura cae rendida y descansa. Feliz, con su coco en Tailandia, se lo quería llevar a su profesora, porque nosotros aprovechamos mayormente las vacaciones del niño, las vacaciones escolares, para viajar con él. Lo que sí es verdad es que si termina en junio y empieza en septiembre, pues aprovechamos esos tres meses para llevárnoslo. Y ese era el souvenir que le quería llevar a la profesora. En cuanto a las comidas, bueno, pues como ya os hemos comentado, él es celíaco. Hemos procurado enseñarle a comer de todo, sobre todo, pues alimentos bases, como puedan ser el pescado, el pollo, el arroz, las patatas, cosas así que él, vayas donde vayas, pues pueda comer y no le afecte el tipo de intolerancia que tiene. Nos gusta también, aparte de viajar de mochila, tenemos una furgoneta y entonces lo combinamos con viajes a Europa y cada vez que vamos a Europa nos llevamos las bicis. Y entonces hacemos cicloturismo familiar también. Sí, en ese caso era, se había enfadado un poco porque le dimos un tute de unos 30 kilómetros y ya estaba cansado el pobre y decía que él ya no seguía con la bicicleta. Y nos faltaban como 5 kilómetros para llegar al pueblo y nos costó convencerlo. Y ahí estaba el mago Merlín, o sea que también tenías ahí otro hábitat. Esta foto fue en China, en la ciudad prohibida de Pekín y la verdad es que fue una sorpresa para todos porque estábamos visitándola tan tranquilamente y de repente acercó una clase y me empezaron a pedir fotos, autógrafos... no sé, me sorprendió y me impactó bastante. ¿Ves? Esta es una de las fotos que me saqué con ellos. Sí, les daban las camisetas para que les firmasen las camisetas y todo. No sé lo que, no sé qué se creía que era. ¿Vos lo confundirían con algún actor famoso? En cuestión comida, pues también cuando salimos y viajamos con el niño intentamos las comidas típicas de los lugares que visitamos. Esto fue en Marrakech, en la plaza Yenalefna y nada, el niño se actuó a Pekín y Domoruno. Atay, en Bangkok, en Kao San Roa y esto era un poco de Malasia, ¿no? Pollo con bolita de arroz. También hemos viajado bastante con él fuera de fechas escolares en el mes de mayo, en el mes de octubre y bueno, los profesores siempre nos daban las tareas y el niño, aparte de viajar, también tenía que hacer durante los viajes y los trayectos, aprovechábamos para que estudiasen y fuesen haciendo los ejercicios que le mandaban los profesores. Esto es en Vietnam, en Janón, en la bahía de Janón. Aprovechamos un huequito y nada, sacamos los libros ahí en el barco y empezó el niño ahí a estudiar. Esa es una de las preguntas, esto es un avión, por ejemplo, es una de las muchas de las preguntas que los padres, las familias nos hacen. ¿Y cómo hacéis cuando viajáis con el niño fuera de época escolar? Ahora ya no nos lo permiten, básicamente. O sea, cuando era más pequeñito, sí, siempre y cuando nosotros atendiéramos al curso, más o menos al mismo ritmo que lo daban en el cole, y ahora sí que ya, como mucho, puede faltar 10-15 días y al inicio de curso para que no pierda nada. Y eso es lo que hacemos. Aprovechamos desde el día que él termina y, bueno, si el viaje se demora 10-12 días después de que hayan empezado, es todo lo que podemos hacer. Pero, bueno, es tiempo suficiente para mostrarle el mundo, o sea que no tenemos problema. Aquí viene la época de los juegos. En todo viaje, cuando vas con niños, tienes que dejar un tiempito todos los días para que el niño se divierta y nada. A jugar aquí era buscando... Esto fue en Grecia, en una de las islas, y era buscando un gato. Y aquí fue en México, en Chiapas, que nos pusimos a jugar un partidito de fútbol aquí con los niños de allí del pueblo. Aquí en la Plaza del Zócalo. Marrakech, no, en Nezahuira, que vio la niña esta marroquí, y lo vio ahí que entraba en calzoncillos al agua y se estaba bañando, y fue enseguida ahí a jugar con él y abrazado y tal. Esto fue en Turquía, en Ankara, en el castillo de la Ciudadela. Los niños habían terminado de salir del colegio y estaban vendiendo como collares y suberis, y se pusieron a jugar con nosotros al fútbol, dejaron todo y estuvimos ahí como una horita jugando. Lo que nosotros intentamos siempre cuando vamos a sitios que conecten mucho con los niños lugareños. O sea, para nosotros es muchísimo mejor que se pase toda una tarde jugando al fútbol en la plaza de un pueblo, sea de donde sea, o como por ejemplo en Laos, que nos permitieron entrar en los colegios. Entonces él tiene mucho contacto con los niños de los países que visitan. Aquí lo podéis ver, esos Laos, y entonces intentamos siempre que él tenga contacto, que vea cómo viven los niños de otros países. Y eso es lo que intentamos hacer de nuestro hijo. Un viajero y sobre todo que sea una persona que sepa entender lo que pasa en el resto del mundo. ¡Gracias!